¡Suscríbete al canal! ¡El universo puede desaparecer! ¡Dios mío, mis padres me van a matar! ¡Me van a enviar al reformatario Santa Olga! ¡Para princesas caprichosas! Tranquila, Star, tranquila Seguro que la encontramos No, tenemos que encontrarla ¿Dónde estamos? Vamos a buscarla, a ver Somos enanos, Dios mío Pero no digas tonterías ¿Cómo vamos a ser enanos? Vale, tenemos que encontrarla Si no... Entramos, habrá caído por aquí Pero... A ver... ¡Wow! ¿Has visto esa casa? Tenemos que entrar ¿Qué casa? Esa casa, ¿no la ves? Es una casa gigantesca ¿Qué? ¿Y cómo vamos a llegar hasta ahí? Pero si es enorme Caminando, ¿no ves? Imposible ¿Por qué? Está muy lejos, ¿no? ¿Pero qué va a pasar, Marco? Anda, no seas tonto Ven aquí Vale, voy, voy Salta, salta, salta ¡Salta! ¡Wow! Podemos que encontrar de paso la varita ¡Ay! ¿Has visto? Esto es mucho de riesgo, ¿eh? ¿No quería riesgo? Esto es parkour extremo, vamos Vale, a ver Mirad, creo que podemos colarnos por esas rendijas ¡Marco, qué lento eres! Estoy corriendo lo que puedo ¡Wow! A ver Cuando tenga la varita podremos volver Espero encontrarla De momento no nos han seguido hasta aquí Espero que no haya ningún gigante Porque como el que viva aquí sea tan grande ¡Dios, qué emocionante! Podríamos pelear contra él No, porque nos va a derrotar ¿Cómo peleamos contra él? ¡Ay, qué miedoso! Siempre mirando por la seguridad Vale A ver ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Que me he caído! Ah, vale, ya Vamos a hacer un agujero por aquí ¡Toma! Estamos dentro A ver ¡Wow! ¡Qué enorme es esto! Es laberíntico ¿Estará por aquí mi varita? No lo creo, ¿eh? La verdad es que no ¡Oh, Dios mío! El bicho que viva aquí Creo que nos podría comer Sí Nos va a comer definitivamente Pero esto es enorme ¡Wow! ¿No estás emocionado? Una nueva aventura gigantesca Allí hay algo, ¿eh? ¡Upa! ¿Dónde? Ven, sígueme, sígueme ¡Ay, ay! Igual tu varita La ha cogido el que vive aquí ¿El gigante? ¿Se me habrá caído antes de caer yo? Dios mío, esta madera Es insoportable ¡Je! ¡Je! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo avanzar! ¡No dejes eso! ¡Que nos van a pillar! ¡Hace un agujero! ¡Mira! ¡Anda! ¡Qué patoso eres! A ver, a ver ¡Vamos por aquí! ¡Dios mío! ¡Qué cama enorme! ¡Mira, ahí hay una cama! ¡Hay una cama! ¿Sabes el tamaño que debe tener esa persona? ¡Debe ser un ogro! ¡Eh! A ver Ese es un monstruo Tenemos que matarlo Vale, vale Que si no me quitará la varita Si no me la ha quitado yo Vamos A ver Hay que tener muchísimo miedo con él, ¿eh? No puedo Vale, aquí Dios mío ¡Qué pedazo de cofre! ¿Qué guardar ahí? Tenemos que averiguarlo ¿Dónde está el cofre? Ahí, ¿lo ves? Tiene Está Yo no lo veo ¡Ah! Vale, vale, vale Voy para allá Normal, si te pones ahí A mirar el suelo ¡Wow! Es que me cuesta muchísimo, muchísimo andar por aquí ¡Madre mía! Todo esto es un gigantesco Pero esto es un laberinto Esto es que podemos abrir ese cacharro Creo que nunca sabremos lo que hay ahí dentro ¿Podemos explotarlo? ¿No? ¿Lo intentamos? ¿Cómo vamos a explotarlo? Igual se puede Con magia Sí, magia Tengo mi varita perdida No puedo hacer magia Ay, es verdad Bueno, algunos hechizos no salen muy bien Pero bueno, no pasa nada ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Ay, ay! Vale, Star Hay que intentar subir a esta cama ¿Qué? ¿Para qué? Para ver dónde Cómo es el terreno A ver si vemos la varita de arriba, ¿no? ¡Guau! ¡Qué raro eres! Estás muy diferente, ¿eh? Pensaba que te daría miedo ¿Cómo que me daría miedo? ¿Hombre, me da 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 miedo? Me da miedo Lo que pasa es que cierro los ojos y ya está A ver A ver, yo tengo aquí escalera ¿Escaleras? ¿De dónde las has cogido? ¿Cómo subir hasta arriba? Vale, va Mi tío es conductor Nunca te lo he contado ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, va Sube, cuando llegue subo yo Tiene una ferretería Y me ha prestado la escalera Madre mía Madre mía Espero que nos venga el señor que viva aquí O la señora No, no, espero que no Y si viene, ¿qué hacemos? Pues quedarnos quietos Porque debemos parecer guisantes A ojos del que vive aquí, ¿no? Ay, Dios mío Sí que tardamos Bueno, es que esto está... Vamos Me estoy poniendo ya nervioso, eh Estar Seguimos media hora poniendo... ¿No te quejabas de que te aburrías en el instituto? Vaya tela Ay A ver, ya Madre mía ¡Uuuh! Ay Vamos a la campestad Ven ¿Eh? ¿Qué? Ay, Dios No puedo llegar tan lejos Yo te cojo, estar A ver si salto por aquí Luego puedo soltar por aquí ¡Ah! ¡Wow! He sido súper emocionante este salto ¡Wow! A ver Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a... ¿Qué es eso, estar? ¿Hay un libro? ¿Hay un farolillo? Algo que brilla ¿El qué? ¿Dónde? Farolillo Jo, pensaba que era mi varita No Pero igual está dentro ¿Dentro de una varita? Igual es lo que le da poder a esa luz Pero si es fuego, tonto ¿No lo ves? A ver Vamos a ver si podemos hacer un camino aquí Espera, estar Tranquila que yo soy constructor experto Mi varita Mi varita Como se enteren mis padres A ver, madre mía Y eso que me mandaron a la tierra Para que, no sé Pusiera en malas manos la varita Oh Estar, tranquila Que la vamos a encontrar seguro ¿Y si llama a mi madre? O se viene aquí O no sé Ay Ay, Dios mío Ay ¿Cuánto queda? Eh... Un poquito ¿Seguro? Sí Un poquito Tranquilo Pero es que me caigo, eh Quedan dos minutos No, para llegar aquí No lo sé Ay Estar, ¿cómo van a quedar diez minutos? Para llegar ahí A ver No lo sé Estás casi Estás casi Ay, Dios mío Me estoy poniendo nervioso Que yo nunca he hecho esto Estar Estar Esto de seguro no tiene un pelo, eh Estar No, no No ¡Chate para atrás! Pero si así mola más Es más guay Más divertido Más emocionante No querías vivir aventuras Vale ¿Dónde está el cámara? Aquí Estar Aquí arriba No está la varita Yo creo que la varita Igual está dentro ¿Y si la varita se ha perdido? Entra la maldita Y está afuera Y estamos aquí perdiendo el tiempo Y arriesgándonos a que nos coja un gigante Un monstruo malvato Ahora te quieres ir fuera Sí, ¿no? Habrá que bajar por donde hemos venido, ¿no? Claro, no Vamos por aquí Que atajamos Oye, pero te has olvidado de mí ¡Adiós! ¡Hola! Que no puedo salvar ¿Dónde estás? No me has hecho una escalera ¡Marco! Voy, voy Perdona Pensaba que, no sé Cuando me llegue la varita Verás Te voy a volver Aquí, está aquí la escalera Mira Te voy a volver a poner Una nube mágica Para que te esté lloviendo todo el día Una nube mágica A ver Sí ¿No te acuerdas de lo que te fastidió? Sí, pero bueno Aunque fue sin querer Pero bueno Ya habíamos hecho las paces A ver, a ver, a ver Anda, cae ahí Es un buen camino Estoy haciendo fuerte Ostras, igual ahí pone ¿Dónde está la varita? Sí, claro Igual lo ha escrito ahí El que la ha robado En serio Como estamos perdiendo el tiempo Igual lo ha escrito para que no se lo olvide No, yo creo que estamos perdiendo el tiempo Y las van a coger No lo creo No lo creo A ver, amiga Sígueme Sí, muy bien Vamos Ay, Dios mío Ay, que no puedo subir aquí Ay, mira Vale, sígueme Vale, sígueme, Star Pero no creo que podamos leer Cosa tan... ¿Qué? Ay, Dios No, yo creo que está... Desde la ventana Podremos ver el fuera Ah, no Por eso lo digo Dios, que tontos hemos sido ¿Por qué no hemos ido antes ahí? No, que tontos hemos sido No, yo llevo cinco minutos Haciendo el camino a la escalera ¿Ya? Sí, ya Aquí se salta Esto es el salto de fe ¡No! Que raro ¿Tú haciendo eso? Y como no pongamos la escalera No, no estoy creyendo que estés haciendo eso Sí Porque tenemos que salir aquí Aquí la seguridad Te estás volviendo Ahí ¡Ah, Dios mío! ¡Qué miedo! Vale, he llegado Star, cuidado que te caes Yo que me voy a caer Cuidado con este salto Vale Vale, ahora viene la parte difícil Estar ¡Oh, Dios mío! No te voy a engañar Marco, es enorme Marco, la veo Es enorme Ya lo sé que es enorme A ver, voy a ir poniendo la escalera Espera ¿Tú no lo ves? Creo que hay algo luminoso ahí ¿Dónde? A ver, asómate ¡No me pegues! Que no quiero ver dónde es Que no Ahí ¡Ah, es verdad! Está abajo, vale Hay que... ¿Pero cómo bajamos? Ope Ojalá funcionara Marc, eh... Star, pero... A ver, espérate Voy a mirar si... Si hay alguna forma de bajar ¡Ah, vale, vale! Sí, sí, hay una forma ¿Cómo? Por aquí, sígueme ¿Y si volvemos por el camino que hemos venido? Mira ¿Lo acabaríamos antes? No lo creo Mira, por aquí ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! Yo creo que deberíamos volver por el mismo camino Vale, sí, sí Es buena idea Pero está lejísimos ¿Cómo vamos a volver atrás? Llegamos ¡Empa! ¡Dios, qué emocionante! ¡Salta, Marco! ¡Espero, espera! ¡No te quedes ahí! ¡No seas bobo! ¡Ana, vas a hacer un caminito! ¡Oh! Te estás haciendo valiente, Marco Un chico malo ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué dices? Un chico malo Pero que está Te has tomado algo estar hoy ¿Te crees que no te escucho? Madre mía Te has tomado ¿Qué te has tomado hoy? Nada Madre A ver Mira, por aquí Por aquí está el caminito El caminito de San Juan ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Voy, voy, voy Vale, necesitamos más ¡Eeeeh! ¡Espala! Vale ¿Por aquí o por allá? Hacemos un rodeado al libro Hacemos un rodeado al libro Venga A ver qué libro es Don Quijote De la... ¡Uf! ¡Qué bueno! ¿Te gusta? Muy bueno Yo le he leído mucho Soy muy inteligente ¿No lo ves? Sí Anda, anda, anda Ya estamos casi ¡Eeeeh! Ya estamos casi abajo ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Qué acolchadito está esto! ¡Qué acolchadito! Podemos pasar aquí un rato En la cama descansando ¿Qué? Si quieres Vamos para adelante ¡Corre! ¡Corre, Star! Hay que acoger la varita ¡Ay! 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 ¡Ya! 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 ¡Llego! ¡Llego! ¡Era aquí, ¿no? ¡Como se lleve! ¡Vera como se llama la varita! ¡Vera como se la lleven! ¿Dónde está? ¿El qué? ¡Vamos! ¡La escalera! ¡La escalera! Pues no me acuerdo ¡Star! ¡Hemos saltado! ¡De ahí, ¿no? ¡Claro! ¡Hemos saltado de arriba! ¡Habrá que ir por aquí! ¡Star! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Uy! Tengo miedo, Marco Y nunca he tenido miedo Vale, hay un problema ¡Eje! ¿Qué pasa? ¡Esta! ¡Que la escalera está ahí! ¡Ven por aquí! ¡Aaah! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bajo, bajo! ¡Eeeh! ¡Ha sido! ¡Ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida! ¡Uy! ¡Prefiero bajar por un lugar más seguro! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Estoy reemocionada! ¡Esto es lo mejor! ¡La mejor aventura! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Wow, wow! ¡Ha sido! ¡Adrenalina a tope! ¡Adrenalina a tope! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, ya casi estamos! Ahora cuando llegamos fuera nos ponemos, nos dividimos y nos ponemos a buscar antes de que vengan. ¿Pero si me pierdo? Pues... No sé, ya lo veremos, ya lo pensaremos luego. ¡Qué miedo, Star! A ver si me van a comer los monstruos que vienen aquí. ¿Qué te van a comer si sabes mal? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Tú acaso me has probado? ¡No! ¡Qué asco! ¿Entonces? ¡Bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Vamos, estamos casi fuera! ¡Star, corre! ¡Ay! 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 ¡Ya estamos! ¡Wow! ¡Vale! ¡Estamos fuera, Star! ¡Sobre! Más o menos estaban en esas... ¿En esas qué? Por esas macetas he visto que algo brillaba. ¿Que algo brillaba? Sí, claro, estará mi varita por ahí, seguro que... No es posible. Hemos sido tontos, nos hemos ido a la otra punta sin mirar por aquí. No es posible, Star. ¿Lo ves? A ver si la veo, estoy buscando, Star. ¡Busca, busca! Tranquila. ¡Que tenemos que volver! No veo nada, ¿tú la ves? ¡He visto algo, he visto algo por aquí! ¡Qué, qué, qué! ¿Dónde? No sé eso que está allí. ¿El qué? Mira, allí hay algo. ¡Eh! ¡Mi varita! ¡Oh! Me he librado del reformatorio de Santa Olga para princesas caprichosas. ¡Madre mía! El reformatorio de Santa Olga para princesas caprichosas. Sí, ya te he hablado de ello. ¡Oh! Es verdad. Pues nada, ahora nos vamos a tomar el té con mi amiga Ponyhead, ¿verdad? ¿Con tu amiga qué? ¡Jejeje! ¡Buen? ¡No! τις herpas en fi de interests. ¡Buen! . ¡No! ¡Buen! ¡No! ¡No!